... Señoras y señores, para apreciar la luz hay que conocer la oscuridad. Y esto es así en todos los ámbitos de la vida. Y lo es para bien, créanme. Cuando nos situamos frente al mar, al menos cuando una palentina de ascendentes leoneses como yo... ...se sitúa frente a cualquiera de los desbordantes atardeceres de esa otra gran tierra... ...que también adoro, como es Cádiz, pues corre el riesgo de sentir, de encontrar muchas respuestas y de entender. Y todo ello por esa bella lógica que desprende la tierra de la luz. Y esto es precisamente lo que me ha ocurrido a mí en estas pasadas semanas de descanso... ...en las que he podido reflexionar sobre muchos asuntos, entre ellos y de forma preocupante... ...puesto que es mi responsabilidad que así sea, sobre la parálisis a la que se está sometiendo desde hace algún tiempo... ...a la política educativa en nuestro país. Un estancamiento que perpetúa en el tiempo sin atisbos de que muchos de nuestros políticos, que no todos... ...comprendan que no habrá nunca un bienestar sostenible sin una arquitectura educativa sólida. Ir a los cimientos, apuntalarles, es la misión de un pacto educativo que sigue estando en un estadio invernal. A la educación, que debe ser para todos nuestros gobiernos uno de los principales temas de Estado. Lo contrario, es terriblemente alarmante. Me da la impresión de que a veces se la sitúa en una posición errante. Como quien coloca a un pasajero dentro de un tren que no va a ninguna parte. Las telarañas ideológicas o electoralistas no pueden oscurecer el vigor de la educación. Y las políticas educativas no se pueden definir en una mesa jugando al ping-pong. Las grandes potencias mundiales lo han comprendido ya hace mucho tiempo. Y lo curioso es que nuestro país tiene una gran capacidad para situar a la educación en un estadio general de vanguardia... ...porque dispone de especialistas y de profesionales de nivel. Solo nos falta una voluntad política inquebrantable. Conocemos la oscuridad y lo que provoca. Por eso veo con total claror que la educación de nuestro país necesita renovación y también más innovación. Necesitamos políticos con un alto sentido de Estado que, soltando sus mochilas ideológicas... ...empiecen a construir ese pacto educativo por los puntos comunes. Justamente por los puntos comunes, es decir, los que nos unen. Limando luego las diferencias, claro que las habrá, pero luego, posteriormente... ...que no hacen, pues más que otra cosa que enriquecer el acuerdo final. Para llegar a dotar a nuestra educación, fíjense, la educación de los niños, de los jóvenes... ...de las personas con discapacidad, la educación para la igualdad... ...dotando a esa educación de la consistencia que le urge tener. Estamos haciendo continuamente transfusiones a nuestra educación. Y se mantiene, claro. Pero el progreso de todo el país puede correr el riesgo de estancarse... ...como no se revitalice pronto las arterias de nuestra política educativa. A veces me da la impresión de que hay más empeño en resistir que en innovar. Solo una educación sin grietas puede construir la libertad del individuo, el bienestar y la paz social. No basta con decir que se cree en la educación, algo muy estético, por otro lado. Nuestros gobernantes tienen que seguir esforzándose por crear un escenario de equilibrios... ...que haga posible el despliegue de una educación poderosa. Por eso recobran máxima actualidad pensadores como Tocqueville... ...cuando avanzaba que es imposible construir y defender la democracia... ...sin ocuparse por elevar la calidad humana e intelectual de los individuos que la integran. Así que permítanme que hoy alce mi voz porque, como decía el poeta... ...yo nunca seré de piedra y gritaré cuando haga falta. Y porque como responsable educativa ni puedo ni quiero mirar para otro lado. Y alzo la voz para pedir a nuestros políticos, y ya lo he hecho en esta tribuna en más ocasiones... ...que detengan su mirada en la educación de una forma generosa, rotunda y sensata... ...para que puedan desatar los nudos que desde hace algún tiempo se ha sometido a nuestra política educativa. Tengamos claro que en educación quien no avanza retrocede. La innovación educativa, que es uno de los agentes decisivos para la modernización social... ...debe estar protagonizada por los docentes, como extraordinariamente y gracias está ocurriendo en estos momentos. Pero también liderada por las administraciones públicas, que lo está. Claro, miremos a Castilla y León. Pero no es así en todos los casos. A mí no solo me interesa que brille la educación de mi tierra, algo que por otro lado me enorgullece profundamente... ...sino la de todo nuestro país. Porque la educación debe ser, ahora más que nunca, una misión compartida. Lo demás sería condenar a nuestra sociedad a una miopía congénita. Y es que mientras en países, bueno, mientras en lugares como Singapur, Finlandia o Portugal... ...se diseñan nuevos planes educativos para los nuevos tiempos... ...aquí en España seguimos en plena gincana de leyes educativas. Necesitamos medidas concretas, equilibrios, diálogo, consensos, ardor y resultados. Todo eso y nada menos que eso. Necesitamos un pacto de Estado capaz de consensuar una ley de educación. La educación que debe servir así mismo como un elemento de potencia a nivel de la integración territorial... ...no para justamente lo contrario, para crear diferencias irremediables y reconciliables... ...entre los alumnos de las distintas comunidades. Algo que está ocurriendo en estos momentos. La educación, y así lo recoge el legado del recientemente fallecido Kofi Annan... ...es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Mantenerse en otra posición distinta conduce irreversiblemente a la ceguera. Nuestra brújula común, y esto es lo que perseguimos desde esta universidad... ...debe orientarse a la formación de ciudadanos globales, compasivos... ...fuertes ante la adversidad renovadores, capaces de articular su sistema de emociones... ...a favor de la transformación empresarial y social. ...mujeres y hombres para la felicidad social. Fíjese, recientemente nos llegaba la noticia de que el currículum de la felicidad del Dalai Lama... ...se enseñará en las escuelas de la India. Y esto lo hace un país que quiere incorporar la educación moderna al ancestral, conocimiento indio. Y lo realizan para combatir las emociones destructivas del mundo, explicaba el líder espiritual. Hablar de emociones, de felicidad, de ideales, es más futuro educativo que nunca. Y en la UMC lo sabemos y lo tenemos presente en cada uno de nuestros movimientos pedagógicos. Queridos amigos, me inspira Gandhi cuando nos recuerda que agradezcamos a la llama su luz. Pero que no nos olvidemos del pie del candil, que constante y paciente la sostiene en la sombra. Creo que la suma de esos miles de millones de candiles encendidos representa la educación, ¿no? La fuerza de progreso más poderosa del mundo. Y esto lo demuestran hechos de absoluta resiliencia que quiero compartir con ustedes hoy. Bueno, pues como la foto que este verano, pues tuve la oportunidad de volver a ver publicada, que mostraba a diez jóvenes africanos con sus libros, sentados en las aceras, mientras estudiaban, aprovechando la luz de las farolas del aeropuerto en Guinea Conakry, donde solo el 5% de la población tiene electricidad en casa. Esto es para mí la esperanza y quien ha visto la esperanza no la olvida, es más, no puede renunciar a ella. Este relato que comparto con ustedes simboliza para mí la búsqueda de la luz en todos sus sentidos y habla también de uno de los sentimientos más maravillosos a los que nos aboca esa luz de la que hablo, que es precisamente la esperanza. Un anhelo que me lleva a recordar esa maravillosa palabra que nos regalaron los griegos, la filantropía, que precisamente armoniza tres ejes vitales fundamentales, la existencia, la sociedad y la esperanza. Y hablando de existencia y de esperanza, alerta en uno de sus relatos Oscar Wilde que lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente solo existe. Pues bien, para vivir es necesario saber pensar. Cuando hay conocimiento hay luz y por lo tanto regresa la esperanza. Yo creo en el poder del optimismo, en la energía de la ilusión, en los sueños de los que hablaba la canción que acababa de escuchar. Maravillosa intérprete, maravilloso guitarrista. Y no me resisto a lo contrario, tampoco en el ámbito educativo. Ese pensamiento kantiano augurando que el hombre solo puede ser hombre por la educación, que no es más que lo que la educación hace de él, está ahora más vigente que nunca. El conocimiento, la materia prima con la que guiamos a nuestros universitarios, esa generación 2030 llamada a impulsar nuestra prosperidad, requiere hoy una formación permanente sobre su pensamiento para que puedan ser profesionales influyentes. Por eso, educar para pensar es una de las aristas fundamentales del modelo educativo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Educamos para un pensamiento de calidad, activo, educamos para la vida, para el éxito, para que sientan el placer de cumplir con su responsabilidad. Educamos para influir, para transformar la inercia en evolución. Educamos a nuestros universitarios para pensar porque en esta dinámica pedagógica se encuentra el futuro de la educación en nuestra era, la era colaborativa. La libertad de pensamiento genera esa libertad de conciencia que, como dice el Morisco Ricote en la segunda parte del Quijote, llevaría la libertad a ese lugar de la intimidad donde se puede encontrar su capacidad creadora y la forma más extraordinaria de humanismo y de verdad. En un mundo este nuestro, que es esencialmente posibilidad, una alta educación permite a nuestros jóvenes discernir para encontrar la ruta ideal hacia sus ambiciones. En este momento, uno de los más importantes, que siempre espero cada año, quiero dar la bienvenida a todos los alumnos de esta universidad, especialmente a los alumnos de nuevo ingreso, que por primera vez llegan a nuestra universidad con muchísimos sueños, con muchísimos anhelos. Tenemos en esta ocasión, estamos viviendo uno de los crecimientos más importantes, un crecimiento histórico en nuestra universidad. Tenemos 1.500 alumnos de nuevo ingreso que se van a poder incorporar también a la oferta académica más importante de la historia de esta institución. Bienvenidos, queridos alumnos, queridas alumnas, familiares. Gracias por haber escogido esta universidad. Estáis en una institución, en una universidad de confianza. Sentidlo porque así es. En la UMC trabajamos sobre vuestro éxito, lo iréis viendo, acelerando vuestro talento, provocando un aprendizaje profundo para que vuestro conocimiento os empuje a emprender y a lograr. Y precisamente en nuestra dinámica de conectar la educación universitaria con nuestro modelo económico, presento hoy un nuevo proyecto educativo, un proyecto que apuntala a la exclusividad y la vanguardia que desprende, y seguiremos trabajando duro para que cada vez lo haga con mayor intensidad, el modelo educativo UMC. En esta época de rabietas, absurdos y parafernalias que a menudo respiramos en el ambiente, preparemos a nuestros jóvenes para la contundencia. Señoras y señores, el nuevo proyecto que introduciremos a lo largo del curso académico 2018-2019 Es un inédito espacio de aprendizaje digital y humanístico denominado Espacio Diuma, un proyecto de formación avanzada a través del cual nuestros estudiantes podrán multiplicar la potencia de la preparación que reciben en sus titulaciones a lo largo del periodo que duren sus estudios, escogiendo libremente las acciones formativas que se ofertarán a través de los dos itinerarios educativos fundamentales para el presente y, sobre todo, para su futuro profesional. En primer lugar, un itinerario humanístico. Las humanidades preparan decisivamente en nuestra mente la suya para innovar, y esto es así en todas las titulaciones. Y otro itinerario digital, dicen los expertos, coinciden en señalar que es un mito que los jóvenes de esta época estén preparados para incorporar favorablemente la tecnología en su proceso de aprendizaje o en su desarrollo profesional. Por eso, debemos formar ahora más que nunca su capacidad tecnológica. Esta es la época del mestizaje educativo, permítame que lo denomine así, porque debemos acertar en todos los niveles educativos, combinando hábilmente el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de recorridos humanísticos que han sido algo relegados, y los digitales para que nuestros alumnos tengan la habilidad final de promover el progreso en la dirección adecuada. De esta forma, el currículum académico de los estudiantes UEMC se completará con la incorporación del desarrollo de los valores por los que os van a preguntar en el ámbito empresarial y que, por lo tanto, son decisivos para vuestra empleabilidad. Un trabajo que ya hemos estado desarrollando en los últimos cuatro años a través del pionero plan de carrera del que ya se ha hablado, impulsado por nuestro centro de empleo, que tiene la posibilidad, este plan de carrera, de desarrollar todos nuestros estudiantes desde el primer curso para orientar su vocación y reforzar las habilidades fundamentales que les ayudan a construir su marca profesional. Este espacio digital y humanístico, el espacio DIUMA, tendrá también una dimensión internacional. De hecho, a finales de este mes, en próximos días, recibiré en la Universidad al rector magnífico de la Universidad Autónoma del Carmen de México, mi colega el doctor Ruth Hernández, con el que trabajaré, entre otros asuntos, sobre la colaboración conjunta en este nuevo proyecto de formación avanzada. En la validación de todas las propuestas formativas de la UMC, incluyendo el espacio DIUMA, seguirán interviniendo como asesores los agentes económicos, sociales y empresariales más relevantes. Siempre he creído que esta intervención resulta fundamental. Ellos son decisivos para poder enfocar lúcidamente el proceso formativo de nuestros estudiantes. Por eso, hoy quiero agradecer aquí la presencia de numerosos agentes económicos, sociales y empresariales. Destaco a la presencia del presidente de la Cámara de Comercio y le felicito. Ayer tomó posesión de su cargo, un nuevo mandato en el que la Universidad te desea el mayor de los éxitos, porque también será el nuestro, querido Víctor Caramanzana. También hay representantes de CECALE, de la Confederación Valles Soletana, de empresarios, colegios, profesionales, instituciones, mecenas de la Universidad como el Banco Santander y otras, etc. Sincronizarnos activamente con el ámbito social, económico y empresarial es una necesidad de primer orden a la que la educación, especialmente la superior, no debería renunciar. Si no somos permeables a los cambios que nos exige nuestro entorno, acabaremos desconectados del mundo real. Y yo no voy a correr ese riesgo, al menos seguiré articulando una política educativa para que en la UEMC esto no ocurra. En definitiva, que nuestros alumnos reflexionen y que desarrollen específicamente su pensamiento crítico, creativo y divergente, que es el que nos hace más tolerantes a la discrepancia, algo muy necesario en estos momentos. Son habilidades, incluso consideradas por la UNESCO, como las competencias clave para este siglo. Las habilidades núcleo, sobre las que trabajamos en la UEMC, como la valentía, la autoconsciencia o la empatía, activan la inteligencia del éxito de los universitarios UEMC. Hablaba Ortega y Gasset de un desgarro en el hombre medio europeo, decía que no poseía el sistema de ideas sobre el mundo, un bárbaro, en definitiva. No podemos correr el riesgo de formar bárbaros, no podemos correr el riesgo de formar ciudadanos desprovistos de la cultura de la que brotan las cualidades más exitosas de un profesional. Por eso nos advierte Ortega, es ineludible crear en la universidad la enseñanza de la cultura, un sistema de ideas vivas. Esta es la tarea universitaria radical. Esto tiene que ser, decía antes, y más que ninguna otra cosa, la universidad. Yo así lo creo, y desde la UEMC lo articulamos a través de nuestro modelo educativo. Porque ningún sistema educativo funciona sin la utopía de un hombre mejor. En este nuevo curso académico, apuesto por seguir formando la sensibilidad humana de nuestros universitarios, impulsando su vida intelectual, un itinerario imprescindible hacia el liderazgo al que están llamados. Están llamados a intervenir decesivamente en la historia de nuestro mundo. Este camino educativo conduce hacia la empleabilidad inteligente, un proyecto que presenté en el acto de toma de posesión de mi segundo mandato como rectora el pasado 28 de junio y sobre el que reposa toda nuestra política educativa de los próximos años. Un proyecto de ingeniería educativa decisivo para el éxito de cada alumno. Me importa el éxito de cada uno de ellos, individualmente, con su nombre, con su apellido, de cada estudiante. Un proyecto que seguirá articulando junto a mi maravilloso equipo rectoral, aquí presentes, vicerrectores, gerente, secretario general y junto a mi extraordinario equipo directivo de las facultades y centros. Un proyecto en el que, por supuesto, interviene de forma decisiva toda la comunidad universitaria, profesores, personal de administración, personal de servicios, a los que doy las gracias por su imprescindible contribución para que cada vez más esta universidad sea un agente educativo de valor en nuestro entorno. Gracias, queridos compañeros. Y gracias, como no, a las instituciones, muchas de ellas aquí presentes, muy especialmente a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, a su consejero y a su exquisito equipo. Quiero destacar aquí la presencia del director general de Recursos Humanos de la Consejería, del gerente de la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León y otros miembros de su equipo. Por supuesto, la presencia del director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, de Castilla y León. También quiero agradecer la presencia a las organizaciones sociales. Son mi debilidad. Quiero destacar que hay muchas de ellas aquí presentes. Está el presidente de PREDIF, mi querido amigo Franz Ardón y otras asociaciones, organizaciones políticas. Gracias por vuestra presencia deportivas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con los que colaboramos activamente, medios de comunicación definitiva. Todos sois fundamentales porque esta cooperación decisiva es vital para esta preciosa tarea de educar. Somos una universidad reconocida por nuestra política de empleabilidad referente en estos momentos en el entorno educativo que no solo trabaja de forma caprichosa para aumentar nuestro índice de empleabilidad altamente cualificada próxima al 90%. No es algo caprichoso. No es la empleabilidad por la empleabilidad, sino porque esto represente por encima de todo que somos capaces de formar a los mejores profesionales que serán primero, y no me cabe la menor duda, las mejores personas para nuestra sociedad. Por eso seguiremos persiguiendo que nuestros jóvenes salgan de la definición, que sean piedras capaces de desviar el curso del río, que luchen por la ambición colectiva, que comprendan que la clave está en poseer influencia y no poder. Personas influyentes, no influencers, que están tan de moda en estos momentos. Influyentes. Eso es lo que necesita el mundo. Influyentes porque sois y seréis edificantes. Se influye cuando se posee conocimiento, sentido común y bondad. Solo las buenas personas son influyentes, recordadlo siempre. Solo las buenas personas lo son. Solo ellas, solo ellas empujan la fuerza social. Queridos alumnos, queridas familias, vivid la UMC. Descubrid vuestros sueños aquí. Esta es nuestra misión principal, que saltéis a la vida de forma espléndida, preparados para abordar esos horizontes que ahora veis lejanos y que pronto empezarán a aproximarse. Este es el compromiso de todo mi equipo rectoral de esta comunidad universitaria. Os agradezco nuevamente vuestra confianza en esta universidad y os prometo hoy aquí mantener el listón educativo muy alto. Y para esta misión fundamental sigo creyendo que nuestros profesores tienen un absoluto papel protagonista. Porque vosotros, queridos docentes, sois esa gota de luz a veces en medio de todo un océano de oscuridad. Piezas vitales del sistema educativo, artífices de la ilusión. Mi reconocimiento y mi gratitud hoy aquí nuevamente al admirable equipo docente de la UMC, hoy representado en una figura de altura intelectual, como lo es el profesor Miguel Ángel Quintana Paz, que agita y acompaña en su descubrimiento a tantos jóvenes desde una fuerte vocación y sabia energía en estos tiempos de cierta flacidez de pensamiento. Enhorabuena y gracias, una vez más, profesor Quintana, y gracias a todos y cada uno de los profesores. Y con este entusiasmo, en este curso 2018-2019, seguiremos abriendo rutas. Pondremos en marcha nuevas titulaciones, nuevos proyectos de internacionalización, de innovación educativa, de innovación social. Siempre estará vivo el compromiso social de la Universidad Europea, Miguel de Cervantes. De hecho, lo saben ustedes, he creado un vicerrectorado que lleva este nombre, el de compromiso social, junto al de estudiantes y desarrollo del talento. Porque no podemos detenernos mientras nos necesiten, mientras podamos ayudar a sumar, mientras haya cosas buenas por hacer, que las hay. Y porque la formación completa de nuestros universitarios incluye agudizar su espíritu de bondad. No me cabe, por otro lado, la menor duda. Queridos amigos, educamos para la luz. La luz no tiene sombra. La luz solo sabe alumbrar. Y hoy seguimos necesitando luz ante el desasosiego general que nos acude, sobre todo, para que no ocurra aquello que aventuraba Nietzsche, que cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. El significado de una palabra como la luz no es, como decía, por cierto, tu admirado Wilkestein, profesor Quintana, no es solo su uso en el lenguaje, sino lo que podemos hacer con ella en la vida. Por eso yo me comprometo a trabajar por una educación faro, por una educación para la luz. Mis padres me educaron para creer en la utopía y nunca dejaré de creer en ella, porque me ayuda a caminar. Creo en los sueños porque me dan fe y creo en la luz que guía a las mujeres y a los hombres buenos, porque un día los años de lucha nos sorprenderán como los más bellos. Seamos útiles como la luz, que no nos dé miedo recuperar la belleza. La belleza y la luz que para mí se unen en ese instante, en que veo correr a mi pequeño Rodrigo, a mi hijo, de un lado a otro, la orilla de la playa moviendo su cometa. En ese instante, como me ocurrió hace tan solo unas semanas, no puedo evitar acordarme de versos como aquellos que nos regaló el poeta Alberti, más estando en su tierra, que definían la vida de cada hombre como un camino hacia sí mismo, como el intento de un camino, como el esbozo de un sendero abocado a la esperanza, una esperanza que es la vida misma defendiéndose. Por eso, ardamos de optimismo. Creamos que aquello por lo que luchamos sucederá, porque como rezan los versos de una canción, lo peor que le puede pasar a uno es no creer en nada. Quien no cree en nada se vuelve extranjero de la vida. Aprendamos a mirar y cuidemos la mirada de nuestros jóvenes, porque uno se convierte en lo que mira, en lo que elige, en lo que ama. A eso nos han invitado las figuras que han dejado huella en nuestra humanidad. Y con uno de esos pensamientos importantes para mí, finalizo. Un pensamiento que me recuerda cada día, que el creer o al creer apasionadamente en algo que todavía no existe, lo creamos, porque lo inexistente es tan solo aquello que no hemos deseado lo suficiente. Así que no tengo ninguna duda. Este es el tiempo del conocimiento, este es el tiempo de la esperanza, y sobre todo, este es el tiempo de la luz. A todos, muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos